hola banda como están seguimos aquí en street fighter 6 vamos a realizar los desafíos de combo del jaime de jimmy o de jamín o bueno vamos a ver recuerden que podemos realizar principiante intermedio y avanzado pero para fines de que no me tarde tanto porque luego los intermedios están muy rotos y intermedios cuántos hay ahí si va a ser su main para utilizarlo pues denle banda de una vez voy a mostrar estos para ver algunos combos básicos y tener un poco más la idea del phantom suave hacia abajo con patada dura patada dura esto es puño duro has conseguido el dan uno ahora de débil inside y dead and strike a qué pedo puño 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 débil puño débil y patada y puño mediano está chido a ver a ver otra vez cómo era bebés ah puño después patada patada débil y después puño mediano ok ya eso es lo que se me pasaba a ver 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 ok está chido eso me gusta está bien está bueno ese combo ahora de débil inside bebés bebés uuuh adelante patada media patada media después puño mediano pues eso es cualquier puño eh ok bebés aunque adelante patada media y después cómo era a ver bebés 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 dos bebidas adelante patada media patada media después puño duro ok voy a intentar pido la patada media ah no lo voy a poder sacar ah vantácea ya me había salido vantácea bueno pues hay que beber hay que beber eso está fácil ahora dice patada media agachado y free flow strike ahora vamos a ver la presentación patada media agachado ok esta tranquilidad es el combo básico que debemos de sacar ahi estaba sacando el otro vale perfecto dice patada media de pie y free flow kicks ah ok es este también lo voy a estar diciendo porque patada media es muy buena osea bien en el alcance mira que no llevo con el puño pero era la patada media ahí no llevo con el puño ahí como entro la patada media sale sale vamos a hacerlo perfecto vamos a ver que sigue dice drag impact push counter pues mi paso fuerte agachado sube este aunque ese esta ese esta tranquilo eh vale esta bueno ahora drag impact con bloqueo patada fuerte y el ganchito papu ok jajaja estaba sacando al otro sale a ver esta bueno ese combo en la esquina otra sale bandas ahí lo tienen los desafíos principiante de jamie digo lo voy a dejar así si es con los three fighters 5 lo había desafíos que en todo el día me lo aventaba y no lo conseguía y más aquí que combina dry rush va a estar un poquito más complejo pero podemos ya tener una idea de los combos vale vale bandas nos vemos en el próximo video adiós y